Bienvenidos, les habla León Darío Bello Parias, tutor del curso Ecuaciones Estructurales con EIMUS, denominado curso SEM básico, y lo tenemos en video. En nuestro sitio, que observan en pantalla, tenemos la información correspondiente a dicho curso. El video curso consta de 71 videos, donde se inicia con el trabajo, el análisis, del análisis factorial exploratorio con el SPSS. Se hace énfasis en que el análisis factorial es diferente al tema del análisis de componentes principales. Se trabaja con los plugins del Dr. Gaskin, al cual se le agradece, dado que son herramientas que nos facilitan el trabajo y optimizan el tiempo de manera importante. El contenido del curso se ve en nuestro sitio, donde iniciamos con el tema de cómo iniciar un estudio SEM, partiendo desde esa referencia del marco conceptual, se tiene una presentación donde se detallan los pasos para iniciar un estudio SEM desde cero. El análisis de los datos de normalidad, los supuestos, el tema de la simetría, tratamiento de valores perdidos, que son temas del análisis exploratorio de datos, diferente del análisis factorial exploratorio. Siempre tenemos que hacer análisis exploratorio de datos porque requerimos de información fiable, de una base de datos adecuada. Los supuestos de colinealidad, la comparación entre componentes principales, diferenciar con el análisis factorial exploratorio, las diferencias del análisis exploratorio con el confirmatorio, el trabajo del alfa de Cronbach, que no es lo recomendado actualmente, pero lo mostramos cómo se utiliza, pero también se argumenta y se dice por qué no es adecuado en los actuales momentos. Se trabaja en la metodología analizando artículos que avalan ese comentario y muchos otros, tumbar paradigmas, uno de nuestros quehaceres. El tema de la validar fiabilidad compuesta de manera, digamos, adecuada, la validez convergente, todos esos supuestos se ven de manera conceptual y aplicando la herramienta de manera simple. Se envían los videos en tres bloques comprimidos para facilitar la descarga. Un segundo archivo viene del video 26 hacia adelante. La validez discriminante, cómo se analiza y cómo se lee y cómo se mejora si no se cumpliese alguno de estos supuestos. Los índices de bondad de ajuste, tanto una parte inicial o una introducción, mirar algunas fórmulas que no es el objetivo, pero al menos se comparten documentos para quien los requiera incorporar. La comparación de procedimientos, máxima de los similitud, modelos lineales generalizados, perdón, de mínimos cuadrados ponderados, no ponderados, de distribución libre. El tema que ocurre muy a menudo, la no normalidad multivariante, se tiene que validar, la prueba de Mardia, todo ello con el EIMOS. Ahora, ¿qué pasa si no son normales? Pues no hay que preocuparnos, no hay que decir entonces aquí llegamos. No, hay otros procedimientos y se comparan y se analizan. En un tercer bloque se habla de los, se trabajan pues obviamente artículos en todos ellos, la validación de hipótesis, el tamaño de muestra, que también es otro tabú, no hay una uniformidad de criterios, pero pienso que se dan elementos donde se eliminan algunos paradigmas muy consolidados, un tamaño de muestra que mínimo 400, otros dicen 300, pues no, ahí se conversa el tema. El probar la invarianza si se quiere comparar por grupos, estimar las variables latentes, es supremamente importante. Y ahí tenemos este nivel 1, donde tendríamos la posibilidad de entregar nuestro trabajo. Ahora, si tocas a profundizar más, se tiene otro, digamos, otro video curso, SEM avanzado. Pero este nos da todos los elementos básicos que permitiría consolidar una gran parte del conocimiento en SEM con EIMOS. Observan que hay diversos cursos adicionales, pero ese era mi objetivo en este momento, comentarles la existencia de este video curso que les ayudará supremamente en una buena, digamos, proporción de conocimiento, además de la SEM, ecuaciones estructurales de los análisis factoriales. Gracias.